¿Quién fue mejor en cada fase? Dímelo, dímelo, dímelo Dime quien tiene tanta clase Con este flow solo se nace Así que pase lo que pase Hemos ganado ya, hemos ganado ya Por conseguir lo que otra gente solo va a soñar Hemos ganado ya, hemos ganado Por hacer de corazón lo que no han hecho los demás No somos los que recordáis Perdimos el flow que tanto adoráis Llora todo lo que queráis Pero en cada reto hacemos un millón de likes Cuanto más tiempo pasa Me encuentro a más gente ardida Dándome a mí la brasa Gastando toda su saliva Deja que yo te cuente mi bro Si hemos conseguido más de lo que tú tendrás jamás Mírame, no me para ni Dios Ya no subo de más Porque no me dan la gana Que ya no me quiere la gente es mentira Yo me lo paso bien con mi broda en la cantina Comer manes es como tú, es como una rutina Llenando sala en México, Colombia y Argentina ¿Quién fue mejor en cada fase? Dímelo, dímelo, dímelo Dime quien tiene tanta clase Con este flow solo se nace Así que pase lo que pase Hemos ganado ya, hemos ganado ya Por conseguir lo que otra gente solo va a soñar Hemos ganado ya Hemos ganado ya Por hacer de corazón lo que es Tengo una lista de raperos Que me tiran más grande que nuestra gira Porque seguimos arriba en todo la también Argentina Dios bendiga a cada amiga de su apoyo Nuestra music sigue activa Y llena salas que ellos no harán en su vida A mí no me importa si hablan de mí O de mi vida privada Entiendo que quieran mi vida Porque en las suyas nunca pasa nada Chico inocente lo adora la gente En todo el continente Está claro que no soy el mismo de siempre Una cosa que nunca ha cambiado es que digo las cosas de frente En el colegio me decían que no lo iba a conseguir Más de diez años después mis cojones dicen que sí Así que no me vengas a mí a decirme lo que tengo que hacer Porque todo lo que toco es oro claro joder Así que fuera de mi vista Pilla pista no me compares Un raperito con un verdadero artista Que persista con el tiempo Puedo hacerlo lento Pero tengo una habilidad que me lo impide Porque Zarkor ya preside Quien fue mejor en cada fase Dímelo, dímelo, dímelo Dime quien tiene tanta clase Con este flow solo se nace Así que pase lo que pase Hemos ganado ya Hemos ganado ya Por conseguirlo que otra gente solo va a soñar Hemos ganado ya Hemos ganado ya Por hacer de corazón lo que no han hecho los demás El disco del año es el disco de Zarkor Que parte esta barca Si quieres te puedo enseñar este flow Que yo tengo con veinte cumplido Mi sueño es llegado en invierno Lozo de y de crono Lo devoran todo Tengo la corona Tu juego de trono No puedes ni hacerme los coros Si quieres hacerme un favor de un monito de oro Ponte a mi lado Dame la manita La mina de oro Ya no me la quitan Pide ya la cita Ya no queda tiempo Se gasta la mecha como dinamita Mira mejor a mi mitad Si puedes la vaina remete Con lo que se mueve Tengo lo que quiere No son las mujeres Sino dinerito para sus placeres Quien fue mejor en cada fase Dímelo, dímelo, dímelo Dime quien tiene tanta clase Con este flow solo se nace Así que pase lo que pase Hemos ganado ya Hemos ganado ya Por conseguirlo que otra gente solo va a soñar Hemos ganado ya Hemos ganado ya Por hacer de corazón lo que Hemos ganado ya Hemos ganado ya